Yo Romeo Santos me quedo en casa por mis hijos y mi familia Y tú y Alcarlo, ¿por quién te quedas en casa? Yo Romeo Santos me quedo en casa por mis hijos y mi familia Y tú y Alcarlo, ¿por quién te quedas en casa? Yo Romeo Santos me quedo en casa por mis hijos y mi familia Y tú y Alcarlo, ¿por quién te quedas en casa? Yo Romeo Santos me quedo en casa por mis hijos y mi familia Yo Romeo Santos me quedo en casa por mis hijos y mi familia